Poseía algo mucho más valioso que aquella chaqueta roja, aquellos pantarones azules y aquellos zapatos plateados. Se tenía a sí mismo. Y nadie, absolutamente nadie, iba a poder quitarle su propia desnudez. Este es el cuento. Se acerran a sus sueños, Matthew. Es lo único que les queda. ¿Qué clase de documentación? Necesitamos la verificación de la dirección del Jefferson Arms. El Jefferson Arms ha desaparecido. Estoy intentando decírselo. No hay nadie en la dirección porque sencillamente el Jefferson Arms no existe. ¡Eh, Arthur! ¿Has hablado con tu corredor de bolsa últimamente? No, hace días que no le veo. Tengo entendido que el mercado de valores va a caer en picado. ¿Lo dices en serio? Yo... yo... ¿Qué? Oigo voces, ¿sabes? No hay nada malo en oír voces. ¿No? ¿Qué me dices de Juana? Ella oía voces. Podríamos perder todo lo que tenemos. Podríamos acabar en la calle si no tenemos cuidado. ¡Miau! Hola, gatito. Estoy hablando contigo, hijo de puta. ¿No tienes modales? ¿Por qué me das la espalda de ese forma? Lo has jodido todo. No, se acabó por hoy. ¡Miau! 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 Gracias.